Donde se ve a Xochitl rodeada de puros hombres de esta supuesta mafia del poder, Salinas, Fox, Calderón, Alito, etcétera, Diego Fernández. Entonces lo que quieren es un candidato a modo que obedezca, sobre todo a la hora de que se... Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a inicio de semana, lunes 3 de julio del 2023. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues arrancamos donde salió a sacar raja política la Botara Galvez y el chayotero Leo Zuckerman le siguió el juego llamando machista al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no se esperaron que el periodista Eduardo Rizgili los reventara sus mentiras de la Botara Galvez y Leo Zuckerman, diciendo que la Galvez es la perfecta candidata a modo para que obedezca a los machos del PRIAM. Como lo he dicho personalmente, mexicanos, o sea, la marioneta de los poderosos. Vámonos con el intro y comenzamos. Sí dice algo muy hiriente para Xochitl Galvez al decir que los verdaderos jefes, que ella no es la que está compitiendo, sino que los verdaderos jefes son los que están detrás de ellas, que son esta élite, esta mafia del poder que ya se puso de acuerdo para que ella sea la candidata. Pepe incluso muestra una caricatura del cartonista Hernández en La Jornada, donde se ve a Xochitl rodeada de puros hombres de esta supuesta mafia del poder, Salinas, Fox, Calderón, Alito, etcétera, Diego Fernández, ¿no? Y me parece que allí hay un mensaje, Pepe, realmente muy perverso de poner a Xochitl como si fuera ella la sirvienta, Pepe. La sirvienta de estos personajes. Creo que ahí están mostrando en pantalla precisamente el cartón de Hernández que el presidente puso en la pantalla de Palacio Nacional para jactarse. Y bueno, pues me parece que es un ataque muy duro, pero Pepe luego vino la reacción. Y me parece que estuvo brillante, valiente, elocuente. Inmediatamente saca un video Xochitl Galvez y lo que le dice es usted es el típico hombre que cree que el éxito de una mujer se debe a que detrás hay uno o más hombres. Y asegura ella que se ha enfrentado a muchos de estos machos a lo largo de su carrera. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon al chayoteo Leo Zuckerman llorándole a Pepe Cárdenas, haciendo ahí, este, siguiéndole el juego a la botarga Galvez, donde sacó este video diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un machista, cuando realmente no lo es. Este, el presidente nunca se refirió a de que una mujer no pudiera llegar o aspirar a muchos o a logros personales. Realmente no, eso está siendo raja política, la botarga Galvez, como lo ha hecho Lili Tellez y como todos estos paniaguados que realmente no se saben defender y siempre tienen que buscar la manera para hacer llamar la atención. Cuando el presidente, todo su gabinete, el más del 70% está lleno de mujeres y nada más se conforma un poco de hombres, así que no se confunda. Los que están llenos de machos es el PRIAN, pero vamos a escuchar cómo, este, los reventó el periodista Roriz Gile y luego seguimos con los comentarios. Y están con las corcholatas, son realistas, son pragmáticos. Y la misma cúpula del PAN no está precisamente con su chon. ¿Por qué ella reniega que es del PAN? Uno, y dos, no la ven controlable. Y los varones del PAN tienen sus poderlos. Lo mismo que Alito Moreno, que no vea controlable a Alejandro Murat. Correcto. Entonces lo que quieren es un candidato a modo. A modo. Que obedezca. Sobre todo a la hora de que se reparta lo que haya que repartir. Como está muy acotado el proceso, la oposición que estuvo aletargada, dormida, desaparecida, ahora que inician ellos su procedimiento y serán, como decías en el bloque anterior, estas renuncias a la aspiración, pues hay más movimiento, la conversación está más entretenida, más concentrada en ellos, particularmente en la posibilidad entre hoy y mañana de que se bajen todavía más y que quede un grupo de finalistas que son los que van a tener que contar las 150 mil firmas, que yo sigo pensando que Santiago Quil, Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez, lo pueden lograr, a reserva de que también algunos de los que se bajen se sumen con algunos de los que continúen, pues hoy la conversación está centrada en ellos. Y particularmente la senadora Xochitl Galvez, porque de una semana para acá, pues ha irrumpido en la conversación a través de circunstancias que tienen que ver con el asunto de cuando no la dejan entrar al Palacio Nacional y que yo percibo que ya hay mucha gente que se dice de la sociedad civil que la apoyan. Nada más que el problema es que es la sociedad civil. Vamos a empezar por el concepto. No es un colectivo, no es un grupo organizado. Hay muchos grupos, ¿no? Cabe todo. Entonces decir, es la candidata de la sociedad civil, a mí no me queda claro. Bueno, es como el otro día, no sé qué, ex consejero del INE. Ustedes saben que tiene su mini-INE. Y cuando se dieron a conocer las reglas, los del mini-INE salieron corriendo. Todos agarraron otros para crear su nuevo mini. Creo que está Virgilio, varios, ex consejero. Años. Sí. Entonces, uno de ellos dijo, nosotros no pertenecemos a ningún partido, por eso representamos a la sociedad civil. Pues que, perdonen, no me representan a mí. ¿Quién los eligió para representarnos a nosotros? Digamos que es muy fácil usar el llamado a la sociedad civil. Y a fin de cuentas, formalmente, como es el Sistema Político de México, la representa el Congreso. O sea, o formalmente. Sí, claro. Formalmente. Después nos manden a volar y a su trato. Bueno, pero eso que entendemos como sociedad civil, que es algo muy abstracto, yo lo que veo... Es como pueblo. El pueblo, bueno, es sabio. Pero hay grupos, hay segmentos. Bueno, esa sociedad civil no puede ser convocada previamente para decir, yo soy la candidata o el candidato a la sociedad civil. Eso no existe. Segundo, si nos referimos a las últimas elecciones, es muy participativa, muy encundiosa en las redes sociales, pero yo no la veo los días de las votaciones. Ahí está el Estado de México. El Estado de México es el ejemplo. El Estado de México tú veías, hay que votar, hay que salir, no hay que dejarnos, esta Alejandra va a ser la ganadora, bla, bla. No más que después salen como que enemigos de la sociedad civil, porque cuando todavía no se van a las urnas, sale mi queridísimo amigo Carlos Salarraqui a decir, amigos, tengo entendido que ya votó el 60% del padrón y que vamos ganando. Arrasando. ¿Sabes qué? Mucha gente va a haber dicho, ya para qué voy. Claro. Ya para qué se va a votar, ya ganamos. Aparte que no fue información correcta. Pero sí es como una ciudadanía que le gusta participar en redes sociales. Mucho, pero no en las urnas. Y también hay gente que... Y en organizarse como grupos. Tampoco. No lo son. Hasta ayer, hasta ayer dos panistas, dos pristas y un apartidista habían decidido no buscar la candidatura opositora por el llamado Frente Amplio por México. Cada uno, a través de un mensaje que difundió por Twitter, criticó el método de selección que el lunes pasado anunciaron quienes lo diseñaron y lo impusieron. Que son el presidente del PRI, Alejandro Moreno, el del PAN, Marco Cortés, y el del PRD, que es alguien que se llama Jesús Zambrano. Así es. Y luego es alguien que se llama Jesús Zambrano. Yo tengo la maldición de que tengo una gran memoria. Y me acuerdo cuando Jesús Zambrano decía que Andrés Manuel López Obrador era el mejor mexicano para ser presidente de México. Lo hizo en 2006, lo hizo en 2012. Y ahora, para Zambrano, Andrés Manuel es peor que Luzbel. Se llama congruencia, ¿no? Congruencia. Bien. El 25 de junio, el senador independiente que antes militó en el PAN, del 98 al 2018, y en Morena, del 2018 al 21, Germán Martínez Cáceres, dijo, el método que se está construyendo ni es de partidos, ni es de plenamente de ciudadanos. Ni es una encuesta, ni es una elección abierta a todos y todas. No voy a violar la ley para obtener ningún cargo público. Ni campañas anticipadas, ni dinero sin fiscalización, ni uso de datos personales en el padrón. Entre todo lo que dijo, ¿no? Lo más importante, a mi juicio. El 28 de junio, la senadora panista Lili Tellez, quien llegó al Senado como candidata de Morena, dijo, el método no garantiza que existan plenas condiciones de equidad. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional. Algo imposible para unas ciudadanas sin partido como yo. No. Tuvo un partido que era Morena, y ahora tengo un partido que es el PAN. Porque México ya se puso de moda. Soy sanador por el PAN, pero no soy del PAN. No, 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 no. Por favor, no. Yo trabajo en fórmula, pero trabajo en la competencia. No, no, no puede ser, ¿no? ¿Qué más dijo Lili? No existen reglas claras sobre el origen y destino de dinero. He decidido que no participar en ese proceso. El fin no justifica los medios. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. Al día siguiente, el 29 de junio, la hoy senadora expriista, porque cuando dijo esto todavía era del PRI, o renunció al PRI, Claudia Ruiz Macié, dijo, he decidido no participar en el proceso que impulsa el frente, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación, si he criticado y señalado que los pidientes oficialistas violan la ley, haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. No puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. No puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría ciudadana. Ayer fue el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien dijo, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos y militancia partidista que no cuentan con cargos públicos previos. Por eso he decidido no inscribirme en el proceso. Poco más tarde fue el gobernador de Pista de Guajaca, Alejandro Murat, quien dijo, congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que, por respeto a todos los partidos y a las mexicanas y mexicanos que participarán en el proceso, quiero informarles que he decidido no participar. Ahora, curiosamente, los cuatro le desearon suerte a los que siguieran este proceso que curiosamente calificaron como un proceso amañado, ilegal, tramposo, y les desearon suerte. O sea, ¿cómo le puedes desear suerte a alguien que está participando en un proceso que acabas de calificar como corrupto, a fin de cuentas, ¿no? Pero en fin. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon las palabras del periodista Eduardo Rosigili que les da un tapadón de hocico y revienta las mentiras del chayotero Leo Zuckerman y la botarga Galvez. Número uno, vamos a ver lo que dijo terriblemente este chayotero Leo Zuckerman que dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mandando un mensaje turbio, este, ofensivo, como llamándolo a una sirvienta a la botarga Galvez. Enfrente de toda esta foto que mencionó el presidente en su mañanera, cuando realmente solo el presidente dijo la verdad y lo que muchos personajes de este medio hemos mencionado y le hemos atinado, ya lo acaba de decir el periodista Eduardo Rosigili, lo ha dicho López Dóriga, que es una marioneta de Alito Moreno, de Marco Cortés y de, sobre todo, Claudio X. González. Y también fue la marioneta para manejar la campaña de Vicente Fox. ¿De dónde está llamando que el presidente dice que es una sirvienta? Jamás dijo eso el presidente. El presidente dijo la verdad y nunca se convirtió en un machista. Porque el decir, y se los comenté en varios videos, y se los dije en mi video anterior, donde comenté que solo querían utilizar a una mujer y no le fallé, que van a utilizar a una mujer y que es manipulable, que es la votar a Galvez y lo que ha decidido Rosigili, porque es más fácil que el presidente cuando comente algo diga, ahí está, el machista, ahí está, el clasista, ahí está, está diciéndole cosas a una mujer. Los quieren señalar porque saben que si se lo tiran a un hombre no va a pasar absolutamente nada. Se van a callar porque saben que el presidente le atina demasiado y él es contundente y sus palabras son muy poderosas y el presidente casi todas las veces ha tenido la razón y le ha atinado a todo y ahora tienen como defensa de que no toquemos a una mujer, no la toquen a la mujer, si ponemos a una mujer es más fácil que el presidente se quede calladito. Pero el presidente nunca mencionó, nunca agredió, jamás minimizó de que dijera de que ninguna mujer puede aspirar. Si está, ¿cómo se llama? Poniendo una aspirante que es Claudia Sheinbaum y que se vaya a dar este compitiendo con dos o tres o cuatro o cinco hombres de las corcholatas. Así tal cual, aspirantes de Morena y lo ha dicho el presidente, ella va a hacer su lucha. Es una de sus favoritas como todos también han sido sus favoritos como Adán Augusto o como Ebrard. No tiene preferidos, cada quien se gana su puesto. Pero, lo hemos dicho muchas veces, ha salido miles y se lo he mostrado en su canal Legión Vanguardia a todos ustedes mexicanos donde siempre sale Alito Moreno, Claudio X González, este, ¿cómo se llama? Chucho Zambrano, Enrique La Madrid, todos abrazados y no hay ninguna absolutamente mujer. Todo cuando se presentan en sus podios los prianistas está lleno de machos y dos o una mujer. Obviamente, así están. Por eso se salió Lilita y es igual, porque saben que no quería que la controlaran. Así tal cual. Que no se hagan los tontos, no se haga la tonta la votar a Gálvez cuando realmente se quiere ahora minimizar y hacer la víctima la víctima de que yo no es un machista voy a demostrar que puedo hacerlo solo sola, perdón. Cuando el presidente nunca dijo que no puedas cualquiera puede y tenemos varias gobernadoras y la gobernadora de Campeche la idea de Sanzores logró solo. Que ahí no hubo nada de machismo ni nada que no diga tonterías y siempre está con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que no digan tonterías y los gabinetes y los puestos muy importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación está conformado por mujeres. ¿Dónde está el machismo? ¿Dónde dijo que era una sirvienta? Ahora sí se pasó absolutamente de la raya el chayotero de Leo Zuckerman así desesperados están y como se los dije y lo vuelvo a repetir muy repetitivo y lo voy a estar diciendo en varios videos que solo la están manipulando porque todo mundo se ha dado cuenta pero los chayoteros están buscando cualquier pretexto para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso siempre hemos dicho mexicanos hay que cuidar al presidente porque estos canijos son los viles y van a ser todo contar de desprendigiar al presidente y sobre todo atacarlo así tal cual y la votada de la vez solita se va a dar cuenta van a ver pues bueno mexicanos espero que les haya gustado si les gustó por favor apoyarme con un super like compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días también recuerden dejar un comentario recuerden que ustedes tienen la última palabra y me encanta leerlos y les doy muchísimas gracias de todo corazón de molestarse y de dejarme un gran mensaje y lo que me quieran poner hasta si me quieren criticar pónganmelo yo se los voy a estar leyendo y agradecer para mejorar este canal nos vemos en una próxima transmisión y seguir apoyando a la cuarta transformación y a nuestros aspirantes de Morena porque realmente están totalmente desesperados la posición nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!